El partido echa a andar Si por el centro no es posible, habrá que abrir a la banda Es una buena oportunidad para centrar Atención, que la tiene ahí ¡Puedo haber peligro en esa jugada! ¡Túnez! ¡Uy! Ya no vale lo que he dicho Balón para el rival ¡Modric! Combina con Villa El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico ¡Ibra y Movi! El portero consigue echar mano al balón ¡Túnez! La pelota cambia de pies ¡Le ha concedido espacio! ¡Corre! ¡Como se haya equivocado al titán! ¡Ya la tenemos montada! ¡Buena acción defensiva anticipándose la jugada! ¡Schul! Encuentra espacio ¡El balón se pierde por el lateral! ¡Magnífico el corte! ¡Jugará el equipo contrario! ¡Combina con Villa! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡Ha conseguido meter un buen centro! ¡Ibra y Movi! ¡El centro puede ser peligroso! ¡Rival! ¡No ven la pelota los rivales! ¡No pinta nada mal! ¡Desperdicia la ocasión! ¡Es que parece que le da sin ganas! ¡Tenía todo a su favor para materializar esa ocasión, Manolo! ¡Villa! ¡El balón se pierde por la línea de fondo! ¡Será saque de puerta! ¡Volvemos a ver el último disparo! ¡No iba nada mal, eh! ¡El guardameta estuvo muy fino! ¡Robó correctamente en esa línea lateral! ¡Yapillapo! ¡Yapillapo! ¡Ahí vemos cómo cambia la posesión! ¡La envía fuera para conjurar el peligro! ¡Mamma mía! ¡La ha sacado! ¡Pasó el peligro! ¡El centro ha ido directamente al defensa! ¡Ibrahimovic! ¡Después de tanto toque! ¡Ha desperdiciado la posesión! ¡Pero está para el rival! ¡El saque de bandas en campo rival! ¡Ferrari! ¡Tiene que ser libre directo! ¡Regelme! ¡Combina con Villa! ¡El balón queda suelto! ¡Lo pierde! ¡Yapillapo! ¡Combina con Villa! ¡El pase se queda en el camino! ¡Buena jugada defensiva! ¡Lanza portería! ¡Lanza portería! ¡El tiro no iba bien dirigido y se ha ido por un amplio margen! ¡No tendría que haber fallado esta jugada! ¡Presiona y lucha por la pelota! ¡Combina con Villa! ¡El esférico Valaria! ¡Gol! 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 De demostrarnos lo que sabe hacer Y la sangre fría que tiene Se abre el marcador, 1-0 Señala el electrónico No debería... ¡Atención, atención! Buen desmarque, pero al final ha pitado, ¿no Ruiz? Sí, Manolo, una pena que no saliera al cine el colegiado Porque siendo tan justo el fuera del juego Podría haber dejado salir Combina con Villa El árbitro no pita nada, la entrada ha sido correcta La pone en la zona de peligro ¡Qué buena intervención! Corta el pase casi sin despeinarse Ibrahimovic Nos vamos al descanso Tras el descanso que produce la reanudación Balón en juego No la da por perdida y logra arrebatársela al rival Ferrari Ya pillazo Juega Bale Rivas Ture Ibrahimovic Puede llevar peligro ¡Atención! Porque si marcan en el córner irán ganando por dos Puede ser la suya Envía hacia adelante para despejar Puede tratar de alcanzar el área desde ahí mismo ¡No! ¡Modric! ¡Modric! El equipo contrario le ha regalado la pelota. ¡No va a volver a intentar ante una defensa que hace Aguant! ¡Bueno, pues el balón sale a corner! ¡Modric! 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 el cuero, recuperan la posesión en el centro del campo, la gente no quiere pases atrás, Modric, Jappi Jappo, Modric, el defensa no puede con él, en momentos así hay que quitarse el sombrero y disfrutar, Ferrari, el árbitro señala libre directo, intentan recuperar el balón, no se aprovecha el regalo y recupera el esférico, Ibrahimovic, justo a tiempo, toca la bola hacia atrás, Bale con el balón, como ha cortado la jugada, Moreno, reacciona bien, con esa entrada y se hace con el balón, se lo ha puesto fácil para cortar la jugada, el esférico Valeria, Jappi Jappo, mira Paco, nuestros espectadores pueden ver ya una comparativa de la posesión, y todo muy igualado Manolo, ningún equipo ha sacado ventaja en ese aspecto, mamma mía, saca el esférico de ahí, chuta, claro que sí, ha fallado el disparo, es una pena para los suyos, habrían empatado el encuentro, esto puede acabar en gol, sin contemplaciones, madre mía, pueden marcar, Uy, que cerquita, una definición plena de criterio, acaba de demostrarnos lo que sabe hacer, y la sangre fría que tiene, la ventaja empieza a ser clara, 2 a 0, no se lo piensa y tira, creo que van a por más, no se conforman con esa diferencia favorable, tendrían que revisarle la vista a este tío, combina con Villa, ya Pichapo, corta el pase casi sin despeinarse, estamos en el 86, quedan 4 minutos para que finalice el partido, ya Pichapo, quita la pelota prácticamente en la línea, Rivas, aprovecha el espacio para crear peligro, Juan Paz, Ibra y, GOOOOOOOL, ha cogido la curva justa, Paco cree que podemos culpar al guardameta, de lo mal que lo está pasando este equipo, es uno de los grandes culpables, eso seguro, pero cuando pierdes de esta manera, nunca hay un único culpable Manolo, es un gol delicioso, hoy estos dos equipos han demostrado estar a años luz en términos de calidad, el silbato del trencilla marca el final del partido, como ves a este equipo hasta la altura, ya Pichapo,